¡Soy Manuel! A la orilla de un río 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 Yo estoy pasando Y esas son las ganancias Que voy pagando Y si es mentira La orilla de un río Señor siruánico Dígame usted Y si es mentira Ay, 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 ay Lo quiero Yo también A la orilla de un río A la orilla de un río A la orilla de un río